WA ubicada en Diriamba, municipio de Carazo, donde solicitan prácticamente el despido de 2.035 trabajadores. Prácticamente estamos hablando de un cierre de labores, el cual el problema fue que aducen que hay problemas financieros, pero no entendemos porque tenían una producción con órdenes de trabajo de más del 70% y de pronto se declaran que no tienen recursos, dinero. De tal manera que ahorita hay más de 800 trabajadores que están en proceso de vacación, no quieren asumir sus responsabilidades laborales y por lo tanto nosotros estamos exigiéndole a la marca en Estados Unidos que deben de honrar todos sus compromisos de carácter laboral con los trabajadores. El día de ayer se instaló una comisión de carácter bipartita, donde están los trabajadores, la empresa y el Ministerio del Trabajo y se firmó un acuerdo de que no se va a permitir sacar ninguna producción ni ningún equipo maquinaria mientras no se le cancele a los trabajadores. De tal manera que nosotros estamos haciendo un llamado primero al gobierno que tutele los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, segundo a la empresa que cumpla sus compromisos de carácter laboral, y tercero, nosotros si no resuelven por la vía de la negociación, por la vía laboral, entonces vamos a hacer una denuncia a nivel mundial, a nivel internacional contra esta marca que es productora, que tiene sede en Nueva York y como violadora de los derechos laborales.